Desde tempranas horas de la mañana de este viernes, funcionarios de la Alcaldía, liderados por la Empresa Social del Estado S. Barranca Bermeja, adelantaron una jornada de limpieza en la avenida Circunvalar. La Empresa Social del Estado se vincula a esta actividad convocada por la Alcaldía Distrital, conciente al embellecimiento de zonas verdes y parques del distrito. Hacemos un llamado especial a todos los barranqueños para que cuiden y conserven nuestras zonas verdes, nuestros parques, no arrojar basuras a las calles ni a los parques, llevarnos la basura con nosotros hacia nuestras casas y depositarlas ahí en los elementos concernientes para esta discriminación de residuos. Las directivas de la entidad de salud destacan la importancia de este tipo de actividades durante la emergencia sanitaria que se vive. La Empresa Social del Estado Barranca Bermeja se vincula con la Alcaldía para la convocatoria de la limpieza de las áreas verdes y de los parques. Nos estamos uniendo con la jornada de limpieza, el mancomunado, y con la Alcaldía de Barranca Bermeja. Todos estamos siendo una gran jornada de limpieza por nuestra ciudad y esa es nuestra invitación para que todos los barrancaños se unan. Cada uno que preserve nuestra barranca de Bermeja es bien limpia y así tengamos una muy linda ciudad. Se dijo que estas actividades, como las adelantadas hoy en la Avenida Circunvalar, se realizarán también en otros lugares del distrito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!